Estamos de regreso con más información. El ministro de Economía, Richard Martínez, se refirió a los cuestionamientos que varios sectores empresariales y sociales hacen a las reformas tributarias presentadas por el gobierno a la Asamblea. Martínez aseguró que están abiertos al diálogo con alternativas. Este viernes, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, fue parte de un seminario magistral organizado por la Asociación de Radiodifusores del Ecuador. Durante su intervención de casi una hora, hizo un breve repaso de cómo recibió el gobierno la economía del país. Se habló de los logros y de las metas aún por cumplir, una de ellas, reducir el déficit fiscal. Martínez se refirió a las reformas tributarias que presentó el gobierno días atrás a la Asamblea para su aprobación. Aseguró que serán de ayuda a las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, se elimina el anticipo del impuesto a la renta. Eso favorece mucho a la liquidez de todas las empresas en su conjunto para el caso de las microempresas estamos creando un sistema simplificado de tributos, la eliminación de la obligatoriedad de la retención en la fuente. Sobre los cuestionamientos a las reformas que provienen de sectores sociales y empresariales, el funcionario dijo estar abierto al diálogo. Yo creo que todas las críticas son bienvenidas en tanto y en cuanto sean críticas que generen alternativas. Aceptó que las conversaciones con los trabajadores continúan, aunque no hay fecha para llegar a acuerdos y presentar las reformas necesarias. No queremos en esto, a pesar de que el sentido de urgencia también es importante, poner una fecha que después pueda ser un obstáculo para construir esos consensos. Tanto el nuevo decreto ejecutivo sobre los subsidios a los combustibles, así como el informe para el primer debate de las reformas tributarias, deben estar listos antes de que inicie el feriado del 2 de noviembre. El gobierno aspira que los recursos que se generen con la nueva política de subsidios puedan ser incluidos en la proforma, que debe ser presentada 60 días antes del nuevo ejercicio fiscal, es decir, hasta el próximo jueves. Johanna Ramos, 24 horas.